Ante numerosas críticas sobre el plan de acción de la Casa Blanca sobre los test de COVID-19, Donald Trump toma medidas. En un evento centrado en las pruebas para identificar el coronavirus, el presidente anunció nuevas ayudas. Para ampliar más la capacidad de exámenes en nuestro país, esta tarde anuncio que mi administración, y esto está aprobado y hecho, enviará mil millones de dólares a los estados del país, a sus territorios y a sus tribus. La oposición demócrata acusa al presidente de una lenta respuesta en el desarrollo de test. De hecho, con más de 80.000 muertos por COVID-19, Estados Unidos está muy por encima de los 60.000 que la Casa Blanca pronosticó hace tres semanas. Al principio de la crisis, Trump delegó la gestión de las pruebas a los estados con ciertos recursos facilitados por el gobierno federal. El problema, los gobernadores desconocían cuáles eran esos recursos hasta el punto de que Maryland compró test a Corea del Sur. El mandatario, que se ha reunido con varios gobernadores en las últimas semanas, parece querer asegurarse de que esas escenas no se vuelven a repetir. Este lunes, la Casa Blanca aumentó las medidas de prevención instando al personal a que lleve mascarilla, algo que las autoridades de salud de la administración recomiendan desde hace más de un mes. Si están a una cierta distancia de mí o a una cierta distancia entre ellos, deben llevarla. En mi caso, no estoy cerca de nadie. El presidente justificó así no llevar mascarilla durante una rueda de prensa en la que prácticamente todos los asistentes la llevaban tras la nueva regla que el mandatario dijo haber impuesto él mismo. Trump asegura que tanto él como el vicepresidente se someten a test diarios y hasta ahora han dado negativo. También asegura no haber estado en contacto directo con dos personas del entorno de la Casa Blanca que dieron positivo la semana pasada. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.